Bueno, primero contenta por ella, porque como se los dije en conferencias pasadas, estamos apostando por el proceso, estamos apostando por darle continuidad, por creer en ellas y que estos minutos los puedan, sobre todo con un Atlas, entonces que ella pueda debutar, lo platicé ahorita en su momento, se va contenta independientemente del resultado, creo que son cosas que tenemos que aplaudir, porque ahora sí que son aspectos muy importantes para nosotros, la etapa formativa, la maduración, entonces creo que me voy contenta por esa parte, y bueno, a seguir trabajando y en lo que viene esperemos poder debutar a más jugadoras, ¿no? Bueno, creo que hay cosas que todavía tenemos que seguir trabajando, independientemente del resultado, claro, uno no espera un resultado negativo, sino que se trabaja para mejorar cada día, las chavas lo hacen cada vez mejor, cada vez se ve esa esencia, ese proceso, pero nos está costando todavía la parte de la adaptación, la actitud, es algo que también llegó a un punto donde yo la sentí perdida, donde ya se regalaron ciertos minutos, ¿no? Que pudimos haberlos aprovechado, y todavía no cabía esa mentalidad, entonces creo que es algo que tenemos que trabajar, la confianza, aspectos técnicos que debemos de ir avanzando poco a poco, pero es parte del proceso. Mira, es muy importante el darles la confianza yo a las chicas, yo se los dije en su momento, con ellas, desde mi primera llegada, yo no les voy a regalar nada, creo que ellas se han ganado los minutos, y si el día de hoy, cuarta jornada y cuarta jugadora debutante, es porque se lo merece, y porque le tengo la confianza, y sobre todo es, no es que yo quiera debutarla, sino porque se lo ha ganado, entonces creo que por las habilidades y la calidad que debe tener en los cambios o lo que yo quiero, hoy se dio la oportunidad y pude aprovecharla, entonces que tuviera la confianza y que nosotros la podamos arropar, eso va a seguir, y si tenemos que debutar, vamos a seguir debutando, pero sobre todo le vamos a dar continuidad ya a la base que tenemos. Bueno, ahora sí que no te puedo decir, son tres, cuatro, cinco jornadas, no, creo que el equipo va a ir de menos a más, tú lo has dicho, se ha notado la diferencia, no solamente de manera interna, entonces creo que es un proceso, lo vamos a ir viendo de menos a más, y esperemos que sea lo antes posible para nosotros generar esos resultados, generar mayor confianza, y tener una estabilidad ya, sobre todo, una base para que podamos darle continuidad ya con los equipos que se vienen, llegando a la guía, y sobre todo ya pensando en el siguiente partido. Bueno, ahí con Lucero Coas tuvimos ahí un tema delicado al inicio, porque tuvo una lesión, está en proceso todavía, no está al 100%, creemos que dándole minutos, teniéndole la confianza, se va a ir adaptando, se va a ir acoplando, y cada vez va a ser esa Lucero que conocemos, ¿no? Pero no solamente queremos eso, sino queremos algo mejor de ella, y eso es lo que estamos trabajando, ella lo sabe, y sobre todo que nos lo externa, y está contenta, entonces lo vuelvo a repetir, falta un proceso en el cual tenemos que ir encajando poco a poco, conectándose jugadora por jugadora, y creemos que tarde o temprano se va a dar eso, y los resultados van a seguir y van a salir por ende, ¿no?